Hola de nuevo, tengo un paquete pero no viene por correos, es gracias a una amiga que vive en Londres que me ha hecho el favor de comprar en la tienda que han abierto exclusivamente de Too Faced en Londres supongo que si os gusta la marca lo seguiréis por Instagram como yo, que ahí se ve todo yo me quedé toda, quedé siempre, ahhh, tienda de Too Faced, solo Too Faced, y se ve muy chula y que vi que yo cabía que interesante, la colección de Peach and Cream que no había salido de Estados Unidos y le dije a mi amiga a ver si hacía el favor de comprármelo allí que sí que vi que la tenía, y que pasó que días después de que me la compraran anuncia en Sephora Spain que llegará en marzo o febrero, no me acuerdo cuándo a España es empleada, para eso molesta a mi amiga y he visto hoy, justamente hoy, he visto anunciado que también va a llegar a Francia Asafora es Francia, así que ha sido un poco molesta a mi amiga por molestar y bueno, me lo ha comprado eso, en persona, no es que lo haya comprado por internet se lo ha mandado a su casa porque tiene envíos a Irlanda y a Reino Unido y a España no, pero bueno, y mirad que bolsa más cuqui me supongo que sea la bolsa de inauguración de la tienda pero es súper mona, o sea, y se ve que es de plastiquete un poco duro lo que es más merdolo es esto que es de esta tela que parece papelillo, no sé cómo explicaroslo o sea, me tiene pinta, se me va a romper las asas antes que... que lo otro, que se ve más plastiquete y es súper cuqui aunque eso sí, muy rosa, pero bueno y muy Reino Unido que ya sabéis que yo no uso ropas ni cosas con... banderas de Reino Unido o de Estados Unidos porque no llevo ni banderas en mi país voy a llevarlas de otros países vale, entonces me pedí dos cositas de la colección de Peach and Cream yo por mí pediría más, pero la pobreza pero bueno, de aquellas pobreza o la trabajo y luego encima va a llegar la colección a España con lo cual, seguramente compre alguna cosa más cuando llegue a España en persona entonces, me pedí el bronzer y la paleta de Youth Peachy Mates que es lo que más vi que me podría gustar y hacer falta bueno, hacer falta, a ver darle uso de reviews de otras youtubers que evidentemente vi a Estados Unidos os daría acceso a Sephora en Estados Unidos para comprar y luego aparte esto, no es de Faith pero es la casita esta del Primark ay, ya no me sale, adiós que me la compré hace un montón de meses y bueno, ahora que nos hemos visto pues esta que tiene forma de, no sé de caldero, a ver si lo consigo quitar es el Primark creo, ¿no? sí bueno, pues me compré el Primark de allí, de Londres esta es forma de caldero, que es súper guía y estoy viendo que hay que lavar la mano y no vale para el microondas pues ya no está útil bueno, en fin que es un calderito y es muy buena os enseño bien la bolsa vale, pues pasemos a ver lo que hay el bronzer o sea, las cajas me parecen súper cookies y súper bonitos y este dice me encanta que diga San Bertai o sea, donde vaya el verano bueno, pero mete 20.000 cosas nada interesante vamos a verlo ay, por dentro tiene hasta las melocotoncitos ay, ay, ay es que el pacaje no, huele a cartón el pacaje por favor por favor es súper cuco dorado por detrás con letras por detrás pone radiant made bronzer infused with peach and sweet fish cream 13,5 gramos que bueno se ve lujoso pero es plástico que no os flipéis y que no soy capaz de abrir con lo cual ahora uh, tiene espejo espejo y esto ay, sí que huele huele sí que huele a la fruta qué bueno que esto de lo ladito que veis esto le pasas el dedo y se va o sea, que solo para en la presentación de tal y dices tú pues parece un bronce que pinta un color melogotón ahí pero lo he visto usado y queda súper bonito así que ya tengo un bronceador aparte de la paleta de aunque pienso que tengo muchos bronceadores de Too Faced porque tengo el chocolate el mítico de chocolate de toda la vida lo tengo en la caja de estas de navidad y ahora tengo este pero es que este me queda tan bonito lo que pasa es que no me acuerdo creo que este va a ser como más de verano me parece a mí que va a quedar mejor en verano pero bueno ya tengo para la primavera y ahora vamos a la paleta la paleta os acordáis cuando dije no voy a comprar más paletas cuántas paletas he comprado este año tres y las otras dos tenían excusa porque estaban más baratas una muy muy barata pero esta no tengo excusa porque la he pagado precio estándar en libras por dentro es igual con las milocotoncitos como todas las paletas de Too Faced viene un pafletillo con como siempre o sea esto es igual que siempre este tipo de tal o sea yo lo tengo visto desde hace un montón de años me hacía ni los leo ni los agujoso y esta es la paleta que se ve tal casi es el mismo rollo que el bronceador o sea por delante con el dibujo y por detrás todo en plástico dorado y tiene los cierres de melocotoncillos y vamos a abrirla es imantada es imantada bastante dura tiene un espejo muy decente se supone que es nueva porque tiene aquí una muesquita en esta no se ve y huele a melocotón que consta que me gusta más el olor de chocolate que esta es que huele a melocotón pero melocotón no de la fruta fruta como el de la gominola ¿sabes? cuando os digo y bueno me parece una colección de solmaras mate super mega chulísima y y bueno le daremos tute es que está como unos polvos sueltecillos y bueno así tendría que ser todas paletas con el nombre debajo pero creo que es más útil que anda con el plastiquito y nada es bastante finita evidentemente el bronce es más gordito ahora es igual más o menos y es bastante guardable esta semana me ha llegado un paquete de wish y he ido ahora mismo al sephora así que vamos a ver lo que tenemos en wish me han llegado unas pinceles para las uñas aquílicas que como siempre me las he cargado lo que tenía así que harta de cargarmelos he comprado wow que se me ha salido un taponcillo cinco y lo cual es un poco tonto pero creo que los pedí antes de empezar a trabajar y ahora mismo no tengo tiempo para hacerme las uñas con lo cual pero bueno nunca está de mal tenerlos porque bueno eso se acaban estropeando pero por ahí y se me acaban estropeando porque no compro pinceles súper mega buenos de calidad y tampoco quiero comprarlo de súper mega calidad porque eso estoy a un modo aprendiendo y me daría muchísima pena gastarme 30 euros en un pincel para ganármelo en dos veces así que los que voy comprando son este modelo que tiene la tapa negra y el culo blanco que me gustan bastante son muy baratos pero no tan cutres como otros tiene un pelillo un poco mejor eh dudo que sean colinskin ni de coña y me compré cinco del número 10 y voy a abrir una para que veáis lo ancho que es que no sepa que viene con este plástico es que de verdad voy a formar de gastar plástico eh la tapa es metálica y no va a entrar en el culo por si os interesa y son así no son tampoco muy anchos suelo usar el 8 o el 10 porque cuando es principiante está bien usar los pequeños aunque tiene más tiempo a hacer las uñas porque si no coges perlas de aquí muy muy grandes y se lía pardísima entonces este tamaño eh está bien para para la gente que tiene mucha práctica así que eh eso o sea sé que me gustan porque ya les he comprado más veces en aliexpress no en wish pero bueno y como siempre digo buscar la oferta más barata y coger esa y eso ya tengo pinceles para todo el año espero y luego fui a Sephora me vine muy arriba con las rebajas con tener sueldo y como os lo digo me he gastado 141 euros en mi vida en mi vida he gastado 141 euros en Sephora bueno sí creo que una vez cuando me compré Clarisonic y ya y casualmente también fue cuando tuve el anterior empleo o sea cada vez que tengo empleo me voy al Sephora y gasto una cantidad así por el estilo y bueno mmm no sé por qué la señorita que me atendió sabía mi nombre porque aún no había sacado la tarjeta ni nada o sea no sé dónde sacaría mi nombre no sé si me conocía algo me quedaron regalando una de estas neceseres y me la he llenado de muestras de de colonias que me dijo que colonias te gustan y yo cítricas y tengo aquí como 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 8, 8 muestras de colonia yo bueno y estas malasitas vienen súper bien para los viajes o sea que guay que me compré mayoritariamente me compré todo el tratamiento me gasté un montón de pasta y cremas me compré esta crema de la marca de los laboratorios filorga que no se diga así porque son franceses pero para los mortales filorga está bien dicho porque la verdad acepta decirlo como se dice en idioma que está escrito o como se lo que hacía con lo cual filorga me dicen que son expertos en medicina estética bueno veremos me enseñó probé varias cremas y esta es la textura que más me gustó porque era como muy ligerita muy muy ligerita rollo gel y pone cuidado de poros y arrugas yo de poros no tengo problemas pero bueno al de ácido hilo 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 perfecto que más nos dice pero en caso no vendrá en castellano no si aquí está vale bien bueno mercado 3 ni bla 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 somos la polla no se cuanto hayas arrugas y preferencias para crear la calidad de una piel ideal vale si eso arrugas con activos similar al botox asociado un potente peptídico bueno mira de esto hablaré ahora porque en fin potencia la síntesis de ácido hilo 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 perfecto bueno relleno visible poros un efecto astringente que reduce el tamaño de los poros brillos es verdad que me dijo que controlaron los brillos que lo cual me viene muy muy bien porque luego siempre tengo problemitas de brillos o sea no vi más cremas que sean tal y sumamente ligeras y traté de arrugas con lo cual no me quedan muchas opciones y vendrán de anteriores carísimas porque las cremas más asequibles de precio son súper mega densas así que cuesta entonces por eso me quedé con hasta el final y dice inmediatamente la piel queda matificada y los pelos se suavizan en dos meses las arrugas se reducen visiblemente las patas de gallo bueno porcentajes que son todo trola arrugas de la frente y el sebo con que me arregle el sebo y me ayude a retrasar la aparición de arrugas me conformo y espero que el bote me dure todo el año y se ve muy grande pero es el pacaje no es tan grande porque trae trae 50 mililitros o sea es una caja de oro para 50 mililitros y entonces tienes que gastar 6 meses mira majo no voy a gastar 70 pavos porque os digo ahora cuánto me costó ¿esta cómo se llama? es de la filorga esta ups 65,50 no me va a gastar 65,50 con 6 meses porque a mí no me da la pasta y el contrato es de 6 meses precisamente he de decir que usé un descuento de 10% para que me salga algo más económica pero ese es el precio 65,50 luego también aproveché y me compré el contorno de ojos que tengo yo no sé si lo comenté me va fatal y a ver si lo acabo y este también es anti-edad de Origins que es una marca que me gusta bastante las pocas cosas que he probado y también era una textura muy muy ligerita y por eso me gustó muchísimo es altamente hidratante 20 extractos de plantas bla 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 eso que se ha salido muy fácil porque os dije que era muy ligerita reduce la apariencia de líneas y arrugas en tan solo dos semanas visiblemente ayuda a reducir las patas de gallo en las bolsas y tiene un pump es que no la quiero empezar a abrir porque quiero grabar la otra pero es así el botecillo y color oliva y tiene un pump y con una poquita que te eches de cantidad ya te da con lo cual también espero que me dure todo el año y esto trae también dice seis meses chaval me el trigo dura un año esto trae cuanto trae hola me dices dos mililitros por favor 15 mililitros dios mío 15 mililitros y costó costó 54 euros madre mía luego de tratamiento me cogí esta mascarilla de skin 79 si que esta es de los animalicos nunca las probé a ver que tal esta es la la calmante porque a veces tengo la piel que se me pone super mega roja no se que tabardillos le da entonces para esos días que vea tal pues me pongo esta que tiene aloe vera y árbol de té y ayuda a hidratar y tal y esto creo que me va a venir muy bien para esos días que tal luego me compré la que ya sé que me funciona para los días que tengo la piel super chunga esta mascarilla de loto me la había desregalado por mi cumpleaños y me acuerdo de cuando me ultra mega quemé por no se que jornada de quidditch que es que me ultra mega quemé me picaba la cara era horrible me puse esto mano de salto mano de salto osea la pese ya un poquito roja aun pero ya no me picaba no me dolía ni nada osea que confío plenamente también de tratamiento me pillé otro de estos pero en vez de pedir el lila que era no se que era hidratante o no se que me cogí el rojo que es el de antifatiga y energizante energizante bueno por cambiar y como ahora estoy trabajando y tal y adios y eso y tengo la piel super chunga porque duermo un poco mal y arrastro pues eso y el estrés pues eso y luego ya esto sería de maquillaje como vi las rebajitas me miro un poco arriba y me pillé un no se como se llama porque lo estoy tapado esos pintalabios de Kate Bondi me cogí el color sexer porque había otros colores el negro ya tengo negros uy va y no lo puedo abrir y el y el negro a ver y y y a ver los días muy claros que también tengo lilás y no los uso tanto esperad acabo de tener una idea vamos a usar esto ajá no los uso tanto entonces vi este color que es fucsia y me parece más ponible para mi para mis gustos nunca tuve uno de estos en barras siempre tenía los líquidos así que bueno creo que está a tamaño entero no mini talla y 60 pavos que ya tenía un color muy parecido no eso tiene que ser mini talla porque tuve super poco 5 gramos es que tío los de tamaño grande son así pero si no viene casi nada no sé es que no sé como se ha tapado no sé si es mini talla o no tío pues debía ser porque costaban antes 20 euros y luego están 10 tan pequeños no sé bueno en fin el fucsia que ya tenía otro fucsia de flomar pero bueno por darme capis y tener un labial en barra de que te pondí y luego no sé dónde lo metí ah esto lo tenía antes pero bueno no lo cogí porque parecía caro y ahora que estaba a 12 euros me vine arriba y dije venga va lo compramos que aparte viene un nuevo color de labial y es la labial mate con lo cual lo voy a usar y y bueno las mini tallas vienen bien para probar colores que yo no gasto pero que me pasa hoy ay voy a hacer los swatches perdón 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 fucsia vamos a hacer swatch me da miedo sacarlo mucho porque me viene tampoco fucsia 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 y este es el color saint y bueno es mi talla que trae no veo la 3 mililitros y está bien apretadillo vamos a ver huele como más cosmético que otros que tengo que es un nude muy 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 bonito me gusta muchísimo y cuantos nudes tengo 20 mil es un poco naranjilla de subtono y me mala un montón y me cogí bueno más que nada para probarla la colonia es un frasco bastante frío es de cristal ya huele así no está mal pero no es muy de mi rollo o sea me huele como a señora mayor a ver vamos a ver evapora la cola evapora a ver no me gusta es útil es tal bueno para el precio que tiene para los cargos especiales y bueno y esto es todo el malgasto de hoy hasta luego hoy en cosas que no necesitaba pero me compré igualmente tenemos un portafolio lila en estilo polipiel no sé cómo decirlo pero es que es muy agradable el tacto lo único que me gusta es que tiene velcro en vez de imán preferí imán no sé por qué pensé que era imán es que cuando la compré venía un plástico y no lo podía tocar y me la monto es tamaño 4 para llevar los trabajos acabados una carpeta un poco más rígida que el plastiqueto cartón y luego ya este es el culmen yo no suelo usar plumilla pero las vi y dije por qué no y ya tengo mango pero me compré otro porque tenía la la tapa y y me vine muy arriba y me compré esto y luego fui al apagar y había esto y también me lo compré que es un jabón para abar pinceles de miel huele muy bien la verdad que es de miel de la pestaña es que dice me ha gastado 5 pavos en este jabón pero bueno que son ¿cuántos gramos son? que son 100 gramos y yo creo que bueno me dijo que quitaba el acrílico y todo o sea que ponme un poquito mis pinceles no viene mal y esto se supone que se lo vea alguien en internet que cuando no lo estás usando la tapita uy pues no sé espérate ay que difícil que cuando no usas la plumilla con la tapa cuando tienes la plumilla pues que históricamente se engancha aquí bueno sí se puede decir que sí que se engancha con lo cual así no lo perderemos y y nada no lo vi en otro color solo lo vi en azul en la tienda o sea que ahí está dice madera y esto es el más gasto de hoy taluegui mmm tengo algo rara pero es que está el día rarísimo y tengo que abrirlo ya porque aquí hay un regalito y tengo que empaquetarlo porque mañana voy a ver esa persona así que este es un paquete de art y comic y bueno se te pierdan brindis son suplis como ya queréis llamar de dibujo vale voy a abrirme el regalo y así ya me lo quito de encima y lo puedo enseñar porque lo voy a subir más tarde o sea que ya lo habrá visto este es un regalo para una mía que son 5 copics chao y un ¿cómo se llama? un multiliner de Copic del 03 y son colores pastel y es un paquete que venden así y eso y y nada eso es el colores pastel el kit de colores pastel y de las páginas web que manejo yo y me fío donde tiene estos packs de 5 más baratos es en en art y comic art y comic bueno os lo pongo luego en descripción y para mí me compré estos copic sketch y y bueno he vuelto a pedir cajas porque las cajas ya no me entran más pedí justamente 7 que son 7 de los huecos que tengo y me pedí pues eso verdes amarillos verdes rosas bueno rojos un verde azulado un violeta y un rojo violáceo y así poco a poco ya sabéis voy completando la colección y comprando los que me faltan para hacer degradado luego me cogí porque no había de otros tamaños un cebra este es el medium creo yo que es este en cajas y no le tantos cajas bueno me suena no olvidaros no voy a leer este rollo yo creo que este es el medium y bueno es bastante gorda pero bueno aún se puede apañar algo entonces me cogí este cebra y pensé que al final lo había quitado de la de la tal y luego de la cosa más cesta y luego me pillé este de edición limitada iba a comprarme lila pero ya no quedaba eso quedaba el dorado y esto en diferencia de los normales solo vienen dos recargas y es el el pente del pocket brush mítico que me encanta y para tener uno con color sepia y otro con el color negro supongo que este va a dejar el sepia lo que es dorado y negro con el negro el negro el saludo que podéis comprar en tiendas normal si siempre lo hay es este el negro y este es el de edición limitada que fue hace años y tiene que ser una punta pincel literalmente no es fibrilla son cerdas y este ya os lo enseñé que lo tenía ahora rellenado con color sepia así que lo lavaré y pasaré el sepia a este y los pantuchos de tinta negra me los quedaré y usaré este y a ver si consigo aprender a tintar guay con un pincel que la verdad cuando lo dominas queda súper precioso la factura y luego me pedí otro paquete de folios de mis folios favoritos para usar tintas y circuladores que es este el perfect coloring paper que creo que esta es la marca pero bueno no lo vais a encontrar si lo ponéis el nombre es cuando lo encontráis son 50 folios de de 250 gramos por metro cuadrado y a 4 y es un papel súper blanco súper liso la tinta se desliza maravillosamente y bueno esto en Copic es el mejor papel que probé ya os lo tengo dicho desde el año pasado y sí bueno porque llevo un año con Copic y esto es todo el material de dibujo que me he comprado nos vemos en el siguiente juego hola de nuevo perdonad que vaya un poco torcido este vídeo pero no consigo que el tripo de este pequeñito me pare como en el sentido que quiero y creo que tiene que ver que ya está un poco viejito y no debe estar las roscas un poco pasadetas eeeh resulta que hoy tuve un paquete más y perdón por el vídeo anterior que me acabo de dar cuenta que lo grabé sin foco sin micrófono y sin nada así que a ver como se escucha bueno pues he hecho un pedido a maquillaje a chiquitín y y vamos a abrirlo por algún lado que manía de edad y por donde no es va a tardar un rato porque ya lo sentí en el tacto que tiene el cartoncillo este enrollado mil veces que me pone nerviosísima a la vez que me gusta pero me pone nerviosa este y bueno minora albarán y gominoras aribó vale pues vamos a empezar a desenrollar he llegado a los productos y os acordáis aquella colección que os había dicho por facebook de que me molaba un montón la temática así de los bosques pues al final he reducido un montón las cosas que he comprado porque me aguanto la mitad de las cosas que vendía de esa colección no las necesito y hay que reducir uy ese pelo reducir no solo gastos sino acumulaciones en tu casa así que he reducido a cosas que realmente sí que puedo darles uso y voy a gastar aparte lleva un montón de años sin comprar uy montón de años sin comprar ese y últimamente me está sorprendiendo lo que ha mejorado la calidad así que de esa colección me he cogido las limas porque sí que uso limas de uñas y son super cookies bueno los puntos como que me dan un poco de corazones pero bueno me gusta la formita al principio reconozco que fue eso y por los guquerillos me las he cogido recuerdo la colección que se llama would would you love me o sea en vez de would you love me o como se diga con would que es madera luego me cogí uy esto pensé que iba a ser más grande el kit de iluminador y y como se llama y colorete porque no tengo muchos coloretes así tono frío nude entonces dije venga va este es mi momento de comprar unos barateros y joder es bastante gordo este plástico horror fijaos que es super mega gordo bueno no sé ni el diseño es así unos pajaritos y vamos a hacer swatches tiene corazón en la parte del blush este tiene pinta de tener shimmer y este tiene pinta de ay que son muy suavecitos el corazón se va en nada porque yo le he echado un poco y este es el swatch no mal vamos a ver uy me ha quedado un pegote aquí un poco polvoriento el colorete pero bueno ay como no lo enseño y el iluminador es un a ver que yo lo usaría pero lo veo como bastante partícula glitter pero bueno el colorete no sé así como en la foto y tal parece como bastante nude pero puesto se ve como bastante rosa no o sea esta luz o no sé bueno esto no me gusta que sea tan gordo es que es gordísimo por favor pero bueno son 11 gramos espero gastarlos pronto y de esta colección no me he cogido nada más creo creo ah si perdón estas pestañas postizas a ver que me refleja las he cogido porque son exactamente iguales a unas de una colección de San Valentín del año pasado hace dos y me gustaron muchísimo y las vi y dije son las mismas porque también eran de Essence y esto tiene celo tiene celo ah bueno son así como pelitos sintéticos así bastante sueltitos y la banda es transparente pues los escogí porque los había usado un montón un montón un montón hasta que ya se había destrozadas así que volvió a sacar pues los escogí y el pegamento la verdad nunca he usado el pegamento de Essence ni idea si es bueno o malo yo uso el mío el ¿cómo se llama? Andrea y ese uso luego me he cogido bueno me han metido esta muestra y me he cogido varias cosas interesantes primero el Fit Me de Maybelline el de el mate y he cogido el color que me parecía más claro y estoy viendo que es súper mega oscuro y bueno lo he cogido porque no tengo ninguna base de maquillaje así low cost y como del Fit Me hablan bien pues dije vamos a probarla pasa que estoy viendo que es súper oscura yo no voy a comprar el claro tío pues se lo compro pero veía tío porque es mega oscuro y vamos a ver uy está sellado vamos a ver el tono aquí estoy viendo que esto va a ser mi tono de verano como mucho buah tío es súper oscuro ahora vamos a ponernos en la cara un poco buah tío es mega oscuro no 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 ay se tendrá fresquita necesito un espejo tío necesito un espejo necesito un espejo por aquí sí necesito un espejo porque con la luz estoy con todo no me veo a ver va por este lado que no a ver tío ¿soy yo o me parece que no cubre absolutamente nada? hombre ¿es difuminado? parece que sí ¿no? pero me parece que no cubre absolutamente nada o sea todo el mundo hablando bien de este bueno yo había revivido esa gente que compra de Estados Unidos que es el mismo producto de ese embote de este tradicional de como pumpero o no así se adapta se adapta a tu toro dice classic ibory es que yo cogí classic ibory como puedo ver mira como tengo lo ganado aquí para mirar aquí el pedido a ver este lo borro este lo borro este y este lo borro este lo borro a ver maquillale ya ah pues sí sí que cogí el 120 pues cogí este color seguramente porque ese tiene bien más claro es que no sé creo que no no cubre nada porque me veo todas las interfecciones igual no sé no sé es más raro vale luego me cogí esto de Catrice que es un unas gotas para oscurecer la base de maquillaje porque la verdad me parece un mal gasto comprarme bases de maquillaje de 35 euros y te voy a comprar dos porque me la estoy un poco más morena así que a partir de la voy a comprar la de invierno y en verano si me pongo morena le echo unas gotas de esto y apañado y aparte para aprovechar se me está acabando el porcelain de de Too Faced y y es un tono que ahora mismo me sienta bien lo que pasa es que el invierno que es un invierno que estoy súper mega blanca me compré snow y y me sentaba bien pero ahora este invierno no me sienta nada bien así que tengo el bote casi entero y para gastar no me he comprado esto así que vamos a echarle unas gotecas de esto para gastarlo vamos a ver cómo pinta uy dios mío es súper negro supongo que habrá que echar una micro gota en mi paleta de mezclas se ve bastante ligerito bueno y queda un color cete bastante moca eh espero que ahora me cambie su tono tóricamente no y y bueno si me te gusta esto no me podría hacer el contorno con esto pues eso los hay aclarantes y oscuro y oscuro antes no para oscurecer lo que pasa es que las de aclarar no me fío yo mucho de eso lo que lo haré y dice alta expigmentación tal 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 que funcione cualquier base de maquillaje fluida y que lo agites bien antes de usar con tu base de maquillaje así que eso tenemos y creo que va a ser bastante útil y lo último que creo que está bastante causando bastante revuelo en internet es el nuevo corrector de make up revolution que todo el mundo se empeña en compararlo con el del como se llama ay no se este de 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 ay como se llama Tarte Cosmetics el no se como se llama ahora mismo se me ha acabado de ir la pinza el no se que ah no se y lo que me cogí es el C1 que es el color mas claro que había y había sido un casual me ilumina la ojera porque el de tu face cuando lo sacaron en España no se si hay mas colores guau pedazo aplicador es que es como mi tono y no me ilumina porque no queda un poco mas claro a ver este este lo pondremos a prueba y lo compararemos con el Bornish Way porque si que tengo de gama alta a ver que tal y guau este si que me va a iluminar porque es bastante mas claro que mi tono de ojera y creo que he echado demasiado uff es que podría neutralizar todo el contorno que esta super mega oscuro uy parece que cunde bastante para lo que echas guau madre mia guau osea vaya forma de corregir voy a ver este espejo a ver no tengo preparada la piel ni nada pero si que noto que a ver bien trabajado no pero hay que trabajarlo bien si no se te meten las arrugas y estoy flipando estoy flipando lo que corrige que yo normalmente me pongo una prepase correctora como se dice naranja por debajo pero corrige bastante bien así que este lo vamos a poner a prueba comparado con uno de gama alta pero bueno a ver se nota la sombra pero es que fijaros que pedazo que la tengo osea por si eso no va a hacer nada pero creo que si que puede funcionar para iluminar el C1 así que con estas pintas cerramos vídeo porque no viene nada más y esto es para ir para ir